Entonces, la pregunta en la cual nos vamos a centrar y tratar de ofrecer algunas sugerencias, opiniones, consejos es, ¿qué tipo de lubricantes para cadena de arrastre debo usar? Para desarrollar este interesante tema vamos a plantear cuatro preguntas que nos van a permitir proyectar algunas sugerencias, consejos u opiniones al respecto. Te doy una cordial bienvenida a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Muy bien, entonces, la primera pregunta que vamos a ir desarrollando, ¿por qué lubricar la cadena? Para percibir mejor la importancia de la lubricación de la cadena de la bicicleta, nos vamos a centrar en los beneficios de la lubricación y en las desventajas de no hacerlo. Pasamos entonces a esbozar algunos beneficios de la lubricación de la cadena. Beneficios de la lubricación. El principal beneficio es evitar el desgaste de los componentes y alargar la vida útil del sistema de arrastre. Una segunda razón es evitar el sonido de la cadena. Una tercera razón es evitar que las uniones o eslabones de la cadena pierdan movilidad. Una cuarta razón sería evitar el salto de la cadena, ya que algunas secciones de la cadena, si no se lubrica periódicamente, pueden perder movilidad. Ahora bien, pasamos entonces a hablar de las desventajas de no hacer o de no lubricar la cadena. Desventajas. Puede provocar sonidos de la cadena, va a provocar desgaste de los componentes, lo vas a reemplazar por tanto en un corto tiempo de uso, puede haber pérdida de movilidad de algunas secciones de la cadena, puedes provocar la ruptura de la cadena, los cambios no te van a funcionar bien, es decir, de manera correcta, la cadena se puede atascar en el desviador delantero o posterior y provocar daños severos a estos componentes. Por tanto, de esta manera, esperamos que, si no tenías muy claro por qué lubricar tu cadena, te hemos dado algunas razones por las que sí debes lubricarla. Ahora pasemos a la segunda pregunta. Número dos. ¿Con qué frecuencia debo lubricar la cadena? ¿Debo lubricarlo todos los días, cada vez que manejo, de vez en cuando, una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes? ¿Cuál es la frecuencia de la temporalidad? Para poder responder a esta pregunta, consideramos que la frecuencia de la lubricación puede estar sujeto a estos tres factores. Uno, tiempo de recorrido. Dos, tipo de recorrido. Tres, tipo de clima. Por tanto, entonces, pasamos a desarrollar punto A. Tiempo de recorrido. Si son cortos, largos, diarios, interdiarios, intensidad moderada o alta, estos factores serán importantes a tener en cuenta a la hora de establecer la necesidad de fijar una periodicidad o necesidad de la lubricación de la cadena. En este sentido, si son recorridos diarios, pero cortos, quizá la lubricación uno o dos veces a la semana sería suficiente. En cambio, si son recorridos largos y exigentes, será necesario una lubricación cada vez que se va a salir a rodar. B. Tipo de recorrido. Si lo usas para paseo, competencias, para ir al trabajo o al centro de estudios. Si tu recorrido es en asfalto, en tierra, en lodo, dependiendo de para qué lo uses la bicicleta, debes establecer la necesidad de fijar la frecuencia temporal de la lubricación de la cadena. Quizá podemos establecer un criterio común para los siguientes tipos de recorridos. Uso para paseo, para estudio o trabajo. Una lubricación de una a dos veces a la semana sería suficiente. En lo que se refiere al uso de asfalto, tierra o lodo, el criterio debe ser el siguiente. Si me muevo en asfalto únicamente, la lubricación una o dos veces a la semana será suficiente. En cambio, si el uso es en tierra o lodo, la lubricación debe ser antes y después del uso. No importa que el recorrido sea corto, pero si me muevo en tierra o lodo, estos últimos deberían primar para la limpieza diaria. Y C. Tipo de clima. Tipo de clima. Si me muevo frecuentemente en clima seco o solo en asfalto o en tierra, en lodo, en lluvia, agua, se establecerá una necesidad distinta de la frecuencia de la lubricación. Sin duda, si me muevo en zonas de tierra, estas condiciones llevarán a que mi sistema de arrastre exijan una limpieza y lubricación frecuente. Quizás sea necesario la limpieza y lubricación cada vez que use la bicicleta. En cambio, si me muevo en asfalto, las condiciones para mi sistema de arrastre son distintas y la necesidad de la lubricación varía en relación a la frecuencia o temporalidad y quizás una o dos veces a la semana sea suficiente. Si me muevo en lodo, lluvia o agua, estas condiciones son severas para mi sistema de arrastre, exigen un cuidado especial y una lubricación frecuente, es decir, diaria o cada vez que voy a rodar. Además que se debe tener en cuenta la lubricación adecuada para este tipo de condiciones. Y para complementar a lo señalado anteriormente, aunque no se ha mencionado, pero esto está implícito, antes de lubricar nuestra cadena se debe tener limpio totalmente los componentes del sistema de arrastre. Esto es obvio, pero hay que recordarlo porque no está de más. Muy bien, entonces hasta ahí la segunda pregunta. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo lubricar la cadena? Nos vamos a permitir señalar cuatro criterios que nos permitirán ir viendo qué es lo correcto y qué no. Y además que hay factores que entran a tallar para establecer un criterio de temporalidad y de necesidad de lubricación de la cadena. Estos cuatro criterios son Pasemos entonces a desarrollar cada uno de estos criterios y ver cuál es el que mejor se acomoda a cada uno de nosotros. Pasemos un día anterior. Quizás haya personas que indiquen que es exagerado, pero puede tener más asidero si eres de las personas que lubrica su cadena con cera y no con aceite sintético, ya que la cera toma un tiempo mayor que el aceite sintético para secar y adherirse a la cadena. Por tanto, lubricarlo un día antes será una buena opción para que la cera cumpla su función de manera eficiente, ya que al tener el tiempo adecuado, el lubricante de cera crea una película que protege a la cadena. En cambio, si se aplica en un tiempo cercano al momento de salir a rodar, la lubricación no será eficiente. Punto 2. Uno a dos horas antes de rodar. Este tiempo puede ser apropiado si eres de las personas que vas a lubricar tu cadena con aceite sintético, pues con este tiempo de anticipación la lubricación puede ser apropiada para brindar a la cadena una buena protección. Sin embargo, si la lubricación lo realizas con más anticipación sería mejor, ya que permitirás que el lubricante penetre todas las secciones de la cadena y brinde una mejor eficiencia y rendimiento. En cambio, si usas cera como lubricante una a dos horas antes de rodar, quizá no es apropiado, ya que este lubricante requiere un tiempo mayor, pues caso contrario, la lubricación de cera no se habrá adherido lo suficiente y no le brindará la protección que esperas. Y punto 3. Treinta minutos antes de rodar. No es muy adecuado, pero si tomamos en cuenta el hecho de que debas salir a rodar sin lubricar tu cadena, hacerlo treinta minutos antes es mejor que rodar con la cadena sin lubricación. Ahora, hacerlo con este lapso de tiempo de vez en cuando puede ser aceptable, pero hacerlo con frecuencia ya es un hábito que debes corregir lo más pronto posible. Ahora, otra cosa que debes tener en cuenta es que en estas circunstancias deberías optar únicamente por algún aceite sintético para seco o húmedo, dependiendo la necesidad, y no por un lubricante de cera, ya que este último toma un tiempo mayor para secar y penetrar la cadena. Y finalmente, el punto último, el criterio para lubricar inmediatamente antes de salir a rodar. En realidad, esto no es una novedad, todo lo contrario, es un hábito difundido en gran número de ciclistas de varias partes del mundo. No es lo ideal, no es lo adecuado, y es algo que, en caso tú te ubiques en este grupo de ciclistas, corrijas esta costumbre, la normalización de este hábito pasa por el hecho de que muchas personas desconocen la necesidad y la importancia de la lubricación del sistema de rastre con anticipación, y dependiendo del tipo de lubricación que vayas a usar, el tiempo de anticipación debe ser mayor. Ahora que conoces un poco más de la importancia de la lubricación y más aún de la necesidad de hacerlo con anticipación, crea esta rutina y tu sistema de rastre te va a funcionar de una manera increíble, y el tiempo de vida útil será mayor a lo habitual. Luego de haber centrado la atención en estos tres puntos anteriores, es decir, en estas tres preguntas, ¿por qué lubricar la cadena?, ¿con qué frecuencia hacerlo?, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo lubricarlo?, pasamos a centrarnos en los tipos de lubricantes que debes usar para tu sistema de rastre. Pregunta 4, por tanto, ¿qué tipo de lubricante es usar? Partiendo de la siguiente conclusión, hay que lubricar la cadena de la bicicleta, por las razones ya expuestas anteriormente, antes de elegir el tipo de lubricante, se debe tener en cuenta lo siguiente, el ambiente en el que vives, quizás radica cerca la costa, en zonas húmedas, lluviosas, en zonas secas, áridas, polvorientas, estos factores lo debes tener en cuenta antes de elegir el tipo de lubricante adecuado para tu bicicleta. Otros elementos que debes tener en cuenta antes de decidir usar un determinado lubricante es advertir los terrenos que recorres, pistas, o asfalto, tierra, lodo, agua. Además, es importante el tiempo de recorrido, estos elementos, factores o circunstancias deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir un determinado tipo de lubricante para la cadena. Por tanto, se puede clasificar los lubricantes en dos grupos, lubricantes para seco y lubricantes para unto a, lubricantes para seco, adecuados para zonas urbanas, rurales u otros terrenos o territorios secos de tramos cortos o largos. En estas circunstancias se puede usar los lubricantes sintéticos, los más frecuentes son los que en su composición tienen teflón y son más líquidos o sueltos en su textura, o se puede usar los lubricantes de cera que en su composición contienen partículas de cerámica y son biodegradables, una gran ventaja frente a los sintéticos. Ahora bien, vamos a realizar algunas diferencias de sus bondades entre los lubricantes sintéticos y los de cera. Ventajas de los lubricantes sintéticos. Su aplicación brinda una protección y lubricación a la cadena por más tiempo. Además, evita el sonido de la cadena. También se puede aplicar con un tiempo apropiado de anticipación de una a dos horas antes de rodar y no se tiene que lubricar con mucha frecuencia. La desventaja de este lubricante sintético. Acumula demasiada suciedad y es muy complicado la limpieza. Ventajas de lubricante de cera. No acumula suciedad como los aceites sintéticos. La cadena lubricada con este compuesto o con este componente de cera tiene una apariencia de no tener nada. Es totalmente seco ya que crea una película que recubre las partes de la cadena para evitar el desgaste. Otra ventaja se puede aplicar para zonas húmedas o secas siendo más eficiente en zonas secas. Sus desventajas. Se debe aplicar con más frecuencia ya que la protección es de corta duración. Se debe aplicar con bastante tiempo de anticipación para una efectividad. La efectividad no es efectiva en zonas húmedas y puede provocar sonidos en la rotación de la cadena. Muy bien, pasamos entonces a hablar de los lubricantes para zonas húmedas. En el caso de estos lubricantes son eficientes para zonas húmedas o lluviosas ya que la composición de este tipo de aceites es más densa y ante las lluvias, salpicaduras de agua o charcos, este tipo de lubricante se adhiere mejor a la cadena brindando una protección por más tiempo. En cambio, si se usa un lubricante para zonas secas en estas circunstancias de lluvia, salpicadura de agua o charcos por el tipo de densidad que tienen estos lubricantes son más líquidos o sueltos, estos rápidamente perderán su composición y la cadena pronto quedará sin esta protección. Siendo por tanto un error el uso de estos lubricantes, asimismo el uso de lubricante de cera en estos espacios es inútil su aplicación ya que su protección es efímera por las condiciones en las que se mueve la bicicleta. Muy bien, entonces llegamos al final y establecemos algunas conclusiones breves. Por tanto, ante lo señalado se debe tener en cuenta que la lubricación es importante, pero lo primordial es usar el lubricante adecuado para cada zona, terreno o estación climática. De esta manera el sistema de arrastre y principalmente la cadena estará siendo protegida de manera adecuada para mejorar su rendimiento y alargar la vida útil. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que no dejes algún like o algún comentario ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.